¿Cómo se dio la concreción? ¿Qué se dio para que puedan decir bueno, tenemos festival en el 2022? Mirá Andrés, yo en otra oportunidad habíamos estado charlando y justamente te comentaba que estábamos analizando con toda la estructura que tiene el festival con la comisión por un lado y los delegados por otro, a ver las posibilidades que había de poder llegar a definir una fecha. Eso dependía mayormente no solamente del interés, sino del nivel de participación que había todavía de preparación en los bailarines de las diferentes provincias, ¿no? Porque este es un festival nacional. Bueno, demás está decir que la gente está esperando el festival, siempre estuvo esperando que el festival se realice de una manera o de otra. Así que bueno, ahí trabajando todo lo que era el protocolo para la competencia, para el arribo de las delegaciones, para la permanencia y después con la aprobación del protocolo por medio del municipio, bueno, llegamos a definir la fecha del próximo festival, que va a ser del 11 al 15 de enero del año 2022. Qué bueno, qué bueno. María, en cuanto a la dinámica que ha tenido siempre el festival, ¿qué cosas cambiarían? ¿Qué cosas seguirían siendo iguales? Mira, justamente nuestra intención era respetar lo más posible la esencia de lo que es el Festival Nacional del Malampo, que es lo que nos identifica y realmente en lo que es danza es, yo te diría que es el mejor festival y estoy segura que es el festival más tradicional que tenemos en el país. Así que, bueno, nada, estamos preparando todo y el formato que va a tener es un formato lo más parecido a lo que es siempre el festival con el reglamento que se tuvo que adaptar. Hemos sacado los rubros donde están la participación de los niños porque son todavía quienes no están vacunados y en eso debemos ser muy cuidadosos y hemos sacado los rubros donde tenemos mucha participación de gente en el escenario y por lo demás todos los otros rubros están que son Campeón Nacional de Malambo Malambo Juvenil Especial Malambo Juvenil Malambo Veterano Contrapunto Cuarteto Combinado de Malambo Pareja de Danza Solista Instrumental Solista Vocal Recitador Locutor Paisana Esos son todos los rubros que van a estar compitiendo La idea es que dentro de lo que es el predio para la delegación va a estar trabajando solamente en el escenario en el momento de competencia y después sí va a poder hacer el ingreso a lo que es el parque una vez que termina la competencia el festival aloja un día esa delegación para que pueda descansar y luego ya después el festival desafecta a la delegación de la competencia ¿no? Va a ser una etapa solamente clasificatoria a excepción del rubro de Malambo Mayor que va a haber una final Bien perfecto María en cuanto a la asistencia del público ¿se manejarán con un aforo reducido entendiendo que es un espacio también al aire libre? Bueno con respecto al aforo la aceptación del protocolo no especifica porque vamos a ver qué es lo que está sucediendo en ese momento Andrés Claro Entonces siempre trabajando pensando en lo que va a estar sucediendo en ese momento pensamos Dios mediante que vamos a tener una buena cantidad de espectadores el parque es amplio es grande es cómodo los espacios son muy abiertos vamos a estar trabajando con una platea con sillas con más espacios por supuesto pasillos más amplios aún de los que teníamos los protocolos en cada parte donde están los artesanos donde están la gastronomía pero bueno el aforo va a depender de lo que sucede en ese momento nosotros esperamos en nuestra expectativa que al menos 2.000 2.500 personas podamos tener pero bueno depende de lo que sucede en ese momento Bueno imagino la alegría del momento de poder comunicarlo porque hay todo un país detrás de este festival cada una de las delegaciones ya comenzará a prepararse los certámenes previos clasificatorios también ¿no? Sí justamente eso nos apuró un poco porque necesitábamos organizar las fechas de los selectivos el lugar la realidad es que en la mayoría de las provincias las fechas ya estaban prácticamente ocupadas a esta altura para los eventos porque tampoco se está volviendo a trabajar en los eventos gracias a Dios en cultura específicamente ¿no? todo lo que es cultura espectáculos festivales fiestas populares fiestas nacionales así que bueno los delegados ya prácticamente la mayoría tiene definido el día el lugar la hora en el mes en el mes de octubre comienzan los selectivos y terminan la primera quincena de diciembre para que tengan un mes para organizarse esa delegación junto al delegado para poder asistir ¿no? bien bueno María felices felices estaremos allí el once como todos los años presentes imagino que lo que ha pasado con Tito lo que ha pasado también con el último campeón esto de que el malambo resuene en los grandes medios también ha colaborado mucho con un festival que quien lo conoce sabe que es el festival de festivales el más argentino pero siempre es importante que tenga difusión por todos los canales posibles ¿no? así es la institución tiene todas las redes sociales en Instagram en Facebook tiene un canal de YouTube también así que estamos potenciando todo eso así que les pedimos a ustedes todo lo que puedan difundir y sumarse también tenemos un grupo de prensa donde también se está difundiendo todo lo que se hace de hecho el lanzamiento de la fecha la semana pasada fue realmente terrible fue una locura en el buen sentido la gente estaba esperando ese anuncio realmente estaba esperando ese anuncio así que estamos muy contentos trabajando con mucha responsabilidad sabiendo que los tiempos económicos y sanitarios no son de lo mejor pero bueno le ponemos el espíritu y todo el trabajo así que toda la región que se quiera sumar a trabajar para el festival aquí estamos Pose es una querida localidad que siempre está trabajando también y colaborando con el festival así que quiero públicamente agradecerlo y bueno estrechar más esos lazos porque necesitamos trabajar realmente de manera colaborativa pero por supuesto acá siempre habrá un espacio estaremos visitando las semanas previas para ver cómo se prepara la borde y toda la región porque volvemos a vivir cuando volvemos a tener nuestros festivales así que abrazo grande María y muchas gracias por el tiempo gracias a ustedes un beso enorme y siempre esperándolos